Bienvenidos a un nuevo tutorial de FotógrafoDigital.com en el que vamos a seguir hablando de enfoque, enfoque con técnicas especiales. En esta ocasión, el enfoque mediante separación de frecuencias. Sí, separación de frecuencias, porque aunque normalmente utilizamos esa técnica para conseguir pieles perfectas, sobre todo en el retoque de Beauty, pues también tiene otras aplicaciones y vamos a verlas ahora mismo. Ah, la buena noticia es que, como la separación de frecuencias es un poco laboriosa, os he creado una acción mediante la que podéis automatizar todo el proceso. Como alguno de vosotros me ha dicho, esto nos hace un poco baguetes. Bueno, puede que sí, pero la verdad es que a veces viene bien. Bien, vamos a ver en qué consiste este tipo de enfoque y para verlo, primero voy a poner en marcha la acción y luego os voy a explicar qué es lo que ha hecho. Voy a coger esta imagen, por ejemplo, de una preciosa playa asturiana, la playa del silencio, y voy a venirme a esta acción que luego os dejaré y podréis descargar desde el enlace que está en la descripción del vídeo, que se llama enfoque por separación de frecuencias. Vengo a este triangulito para ejecutarla y lo primero que va a hacer es sacarme una copia de todo. Así que yo le doy a OK, me ha hecho una copia, me explica que ahora voy a tener que escoger los niveles, voy a incrementar un poquito los negros, llevándome ese triangulito hacia acá, o poniendo aquí directamente un numerito, le doy a OK, le digo que continúe. Esto que es muy importante en retratos, realmente aquí, bueno, no tenéis por qué deteneros con darle a OK, os serviría. Y ahora el proceso se va a demorar un poquito porque estoy convirtiendo las dos capas que se han creado en objetos inteligentes, y eso tarda un poco. Una vez que están creados los objetos inteligentes, aplica unos parámetros y ya está, hemos acabado. Aquí me dice algunos detalles sobre lo que acabamos de hacer y para qué sirve cada cosa. Muy bien, ahora vamos a ver en grande, o sea, al 100%, que es como hay que ver los enfoques, qué es lo que ha pasado. Y os voy a explicar a continuación en qué consiste la técnica. Voy a hacer más grande esta paleta y vamos a ver el detalle de con y sin. Esta es la foto sin el enfoque y esta con el enfoque. Aquí veréis que hay dos capas, una dice enfocada con máscara y otra enfocada sin máscara. Si quito la máscara de la enfocada, o sea, si veo la enfocada sin máscara, el efecto es todavía mucho más fuerte que cuando está la máscara. La máscara me permite aislar las zonas que no tienen textura para que no se granulen, pero en cosas como, por ejemplo, un paisaje, es posible que prefiráis tenerlo todo muy enfocado y no os importe la máscara. Si es así, si no os importa la máscara, no tenéis más que venir a la segunda capa de enfocada sin máscara, hacer no visible la primera y ahí tenéis el resultado de la enfocada sin máscara. Como veis, la diferencia entre el antes y el después es muy grande, es un enfoque muy bueno. ¿Cómo se ha logrado este enfoque? Pues os lo voy a mostrar para que además tengáis la posibilidad vosotros de cambiar los parámetros. Voy a hacer visible esta carpeta que se llama separación de frecuencias, que es exactamente lo mismo que está aquí. Estos son dos copias de todas las capas unificadas. Hay una capa de textura y una capa de densidad, o baja frecuencia aquí abajo y alta frecuencia aquí arriba, como en toda separación de frecuencias. Y como os decía, le habíamos aplicado un filtro inteligente para que ahora, si queréis, podáis cambiar aquí algunos valores. ¿Qué valores hemos metido? Pues en la capa de textura hemos aplicado el filtro de enfoque, máscara de enfoque, con una cantidad muy alta, 150, y un radio medio, 1,5. En la capa de densidad, vamos a abrir el filtro inteligente de nuevo, hemos hecho lo inverso. Hemos aplicado una cantidad de enfoque muy pequeña, 25, y sin embargo un radio muy grande, que lo que hace básicamente es que está incrementando mucho el contraste. Lo cierro. Si por alguna razón quisiéramos aumentar o disminuir el grado de enfoque, lo que tendríamos que hacer sería actuar sobre los parámetros de estos dos filtros, subiéndolos o bajándolos. Si por el contrario os gusta el efecto, en realidad todo este grupo ya no sirve para nada. Se puede cerrar e incluso se puede tirar, porque el resultado de lo que ha hecho está aquí. Y si os preguntáis de dónde sale esta máscara de capa, esta es una de las cosas que se ha creado en el proceso durante la ejecución de la acción. Y que está, que viene de aquí, de la capa de canales, donde tenemos esto, la máscara de enfoque selectivo. Aquí es donde ha guardado lo que hemos creado en el proceso. La primera parte de la acción crea la máscara de enfoque selectivo. La segunda parte crea la separación de frecuencias. Y la tercera parte realiza el enfoque y pone la máscara de enfoque sobre una de las copias de la foto enfocada para que podáis ver cuál es la que preferís. Como veis es tremendamente sencillo. Vamos a ver el efecto sobre otra fotografía distinta. En este caso una fotografía de una flor. Voy a venirme nuevamente aquí a la ventana de las acciones. Me pongo en el enfoque por separación de frecuencias. Le doy a ejecutar la acción. Me saca un duplicado. Me dice que ajuste los valores de contraste la máscara del enfoque. Tengo que continuar, continuar, continúo. Aquí le doy OK. A ese valor por defecto que me ha puesto. Ahí está creando los filtros inteligentes. Y en cuanto acabe se termina la acción. Y nuevamente vamos a ver al 100% la imagen. Y fijaros, por ejemplo, aquí en estos capullos que salen junto al tallo, la diferencia que hay. Todavía mayor si lo vemos sin máscara de enfoque. ¿Veis? Plutal diferencia en el enfoque. Si centramos en la parte de la flor, de esta mimosa púdica, pues fijaros como ganan todos los estambres y las anteras con el enfoque. Muy bien, pues esta es la utilidad que tiene lo que os estoy mostrando. Os decía antes que yo no utilizaría este enfoque seguramente para el retrato porque normalmente la separación de frecuencias se utiliza para retratos, fotografía de retratos. Aquí tengo un retrato que ha sido tratado con separación de frecuencias. Como veis aquí ya está, no está esa capa de enfoque, pero sí está la separación de frecuencias. Voy a aplicarle también a este el enfoque que os acabo de mostrar. Una de las ventajas de la acción que os he creado es que lo primero que hace es crear un duplicado, con lo cual yo no voy a perder todo esto que tengo aquí, que ya he hecho y que me ha llevado mucho tiempo de retoque, poro a poro, etc. Sino que simplemente me va a sacar un duplicado. Eso está muy bien para evitar pérdidas accidentales. Le doy, volvemos a pasar por todo el proceso, continuar. Aquí veréis en la cara como al meterle un valor se va a hacer un poquito más oscuro, con lo cual enfocaré menos zonas. Le doy a continuar, continuar, ok. Y nuevamente se demora en hacer los filtros inteligentes y termina con el proceso. Muy bien, ahora la vamos a visualizar al 100%, que es como se visualizan los enfoques. Y bueno, pues aquí veis la diferencia, como esas pestañas, los ojos, detalles, por ejemplo, del pelo, realmente se han enfocado muy bien. Pero quizá, a lo mejor me parece demasiado, por ejemplo, en esta zona de aquí, donde los poros se notan demasiado. O sea que yo no usaría directamente esto así. Si además le quitara la máscara de enfoque, usara la parte de enfocada sin máscara, pues sin duda el enfoque es brutal. Está muy bien en la parte del ojo, en la parte del pelo, es abismal, pero también es abismal los poros de la piel y quizá no me interese. O quizá sí, eso depende de cada uno de vosotros. Si me interesa en unas partes sí y en otras no, en un tema delicado como este, lo que yo haría es distinto. Le aplicaría directamente aquí una máscara de capa, pero negra, pulso la tecla Alt y ya me sale directamente negra al pinchar aquí. Y ahora, con un pincel con pintura blanca, iría descubriendo solo en aquellas zonas que me interesa tener el enfoque. Aquí en los ojos, las pestañas, en las cejas, estos pelitos de por aquí y quizá en toda la tela, bueno, etcétera, etcétera. Y con esto, pues tendría una manera de enfocar sin estropear el resto de la piel que me ha costado tanto el ir dejándola suave y carente de imperfecciones. Muy bien, pues hasta aquí este tutorial. Os invito a que encontréis en la descripción de este vídeo el enlace que os llevará al sitio donde podéis descargar la nueva acción que he creado. Y también tenéis en esa descripción un enlace al curso completo y gratuito, claro, de separación de frecuencias para retratos. Pues hasta aquí el tutorial de hoy. ¿Qué te ha gustado? Pues dale al like y pincha en el botón para suscribirte y no perderte ninguno de nuestros tutoriales. ¡Gracias!